Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por venir al seminario. Como verán, hay bastantes familias. Vamos a darle la bienvenida el día de hoy al doctor Rubén Fasón, que espero estar conmigo. Y voy a leer una breve semblanza para que todos los que no estemos familiarizados con el doctor, pues sepamos más o menos qué ha hecho y qué hace. El doctor Rubén Fusión nació en Brujas, Bélgica, y es mexicano por naturalización. Estudió en la carrera de física en la Universidad de Gantt en Bélgica y obtuvo el título de doctor en ciencias físicas, también en la Universidad de Gantt, especializándose en la física nuclear teórica. Realizó estancias postdoctorales en la física nuclear en la Universidad Aristotelica de Tesalorunca, en Grecia, y en la Universidad de Padova, en Italia. Realizó estancias postdoctorales sobre caos cuánticos, series de tiempo y sistemas complejos en la Instituto de Ciencias Norteales y en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue cuatro años investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Pediatría, donde aplicó métodos matemáticos basados en caos, fractales y complejidad en el estudio del envejecimiento humano. Asimismo, fue responsable del Laboratorio de Fisiología y Física Médica del mismo instituto. Actualmente es investigador en el Instituto de Ciencias Norteales de la UNAM. Realiza investigación multidisciplinaria incluyendo teoría de matrices aleatorias, sistemas físicos de muchos cuerpos, sistemas complejos en fisiología humana, como hilo conductor con metodologías basadas en series de tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Rubén y le hacer a la práctica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Entonces, como dijo Penélope, el tema principal de mi investigación son series de tiempo. Series de tiempo son la variación en el tiempo de alguna variable de interés, por ejemplo, del cuerpo humano o de otro sistema complejo, economía, ecosistemas, etcétera. Y podemos ver cómo esta variable varía, evoluciona en el tiempo. Y dependiendo de la variable, la evolución temporal puede ser muy diferente. Por ejemplo, aquí en el conteo de células blancas en la sangre de dos años consecutivos, podemos ver un comportamiento más bien con picos periódicos. La frecuencia cardíaca durante media hora es más bien algo estocástico, probabilístico. La secuencia de pasos cuando nosotros caminamos es algo bastante desordenado, etcétera. Entonces, la pregunta que yo me hago es si tenemos datos continuos en una variable que nos interesa, esta serie de tiempos, su estadística, qué nos dice sobre lo que está pasando dentro del sistema complejo, el sistema dinámico, y cuál es el estado, digamos, de estabilidad de salud de este sistema, puede colapsarse, va a seguir siendo, continuando como está, qué va a pasar con este sistema. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Si hace tiempo se puede estudiar en cualquier sistema complejo, yo me voy a enfocar en los sistemas fisiológicos, en la salud humana, que es el sistema complejo. ¿Cuál es el sistema humano? Dividí mi práctica en algo como seis secciones. La primera sección habla del problema, luego tengo una sección sobre, para explicar la pregunta de investigación, y luego voy a hablar de ese tiempo con par de variables, pequeños grupos de variables y redes de variables. Luego mis conclusiones. Entonces, la primera sección se trata del problema. ¿Cuál es el problema que a mí me interesa? Pues, sistemas complejos, hay muchos campos de conocimiento que nos pueden dar sistemas complejos. El clima, ecosistemas, econofísica, sociofísica, el tráfico, las redes de salud humana, y probablemente en todos esos sistemas, no importa demasiado cuál es el campo de conocimiento del cual viene el sistema complejo. Probablemente muchas de las preguntas son compartidas entre todos esos sistemas. Veo que aquí tengo una pantalla al lado, que veamos, perfecto. Pero probablemente las preguntas de investigación se compartan entre todos esos sistemas. Podemos buscar caracterizar el sistema, cuantificar el sistema, buscar propiedades sistémicas, estabilidad, resiliencia, adaptabilidad, basado en los diferentes componentes del sistema. Podemos también tratar, basado en esos sistemas, en esas propiedades sistémicas, tratar de decir algo qué va a pasar con este sistema hacia el futuro, hacer cierto tipo de prognosis. Y si vemos que el sistema puede, a lo mejor en el futuro, colapsar, tratar de intervenir en tiempo para tratar de prevenir estos tipos o este colapso. Entonces, todos esos son preguntas que todos esos sistemas de diferentes campos de conocimiento comparten, y me voy a enfocar entonces en la salud humana para tratar de decir algo sobre esas preguntas. Ahora, cuando hablamos de sistemas complejos, pues también hay que definir qué es un sistema complejo, qué es un sistema sencillo. Pues probablemente un sistema sencillo, o una enfermedad sencilla, es cuando hay una causalidad clara. El ejemplo probablemente más básico es una infección bacteriana. Cuando tenemos una infección, pues podemos insertar fiebre, y intervenir, normalmente es bastante sencillo, dar un antibiótico para quitar la infección. Entonces, estos sistemas sencillos comparten ciertas características, se desarrollan probablemente sobre escalas de tiempo breves, hay una única causa, hay una proporcionalidad, mientras más nos infectamos con más bichos, pues mayores van a ser las consecuencias, los síntomas, y posiblemente una única intervención es suficiente para quitar el problema. En el caso de la salud humana, si queremos hacer prognosis en patologías o problemas sencillos, muchas veces son suficientes valores promedio o medidas individuales de ciertos parámetros que a nosotros nos podemos ingresar. Entonces, una única medida de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la temperatura, etc., nos permite construir escalas pronósticas en la medicina. Hay diferentes ejemplos que nos permiten hacer predicciones si el paciente va a sobrevivir a la escala de horas o días. Pero en el caso de problemas complejos o enfermedades complejas, como los diferentes ejemplos, diabetes, cáncer, son enfermedades crónicas o degenerativas que se desarrollan sobre escalas temporadas largas y que muchas veces tienen múltiples causas, pero es una única causa, no hay una única flecha de proximidad que conecta la causa con los efectos, hay múltiples causas que muchas veces también interactúan entre ellos y generan también efectos no lineales. En todos los factores puede haber factores o causas tipo micro, meso, macro. Micro puede tener con la predisponibilidad genética de la persona, si tienes predisposición para desarrollar cáncer, por ejemplo. Sin embargo, muchas veces no es lo único, muchas veces también hay interacciones con la escala meso, que tiene que ver con tu comportamiento, tus hábitos, si tú tienes buena alimentación, si o no, si el enterismo, etc. Y macro, el ambiente en el cual tú vives, si tú tienes acceso a facilidades para el deporte, buena comida, etc. Y muchas veces entonces hay una interacción entre todos esos factores micro, meso, macro. Intervenir también es mucho más difícil, muchas veces se necesita una intervención multidisciplinaria, de dietistas, de metólogos, etc. Intervenir tampoco es muy obvio, pero el aspecto que a mí más me interesa es que, dado que esas enfermedades se desarrollan sobre escalas largas, hablo de meses, años, décadas, pues cuando uno quiere hacer pronóstico, el valor promedio de diferentes variables, parámetros fisiológicos, no es suficiente para hacer predicciones, porque todos esos valores, los valores promedio, o medidas puntuales, de esas variables que a nosotros nos interesan, la temperatura, la temperatura, etc., sus valores promedio tienen que estar dentro de los rangos adecuados, entonces no nos sirven para hacer predicciones, entonces en la práctica clínica se ha tenido que buscar otro tipo de información para enriquecer los datos para hacer pronóstico. Los clínicos se enfocan en la funcionalidad, la independencia del paciente, si es capaz de bañarse solo, si puede hacer solo por sus compras, si puede bañarse solo, etc., o si depende de sus parientes o del personal de autor. Sin embargo, a nivel de ciencia básica, se ha tratado de incorporar otro tipo de información, más allá de valores promedios, por ejemplo, la variabilidad de parámetros, ahora hablo de ciencia de tiempo, la variabilidad de parámetros a través de sus valores promedio, o cómo varios parámetros, varias variables fisiológicas, interactúan juntos con confirmación. Entonces, esos son los dos aspectos que más me interesan, que tienen que ver con ciencia de tiempo y, a lo mejor, con lentes. Entonces, basado en esta nueva información, también se ha adaptado, a nivel de investigación, también ha tratado de incluir esta nueva información en estados pronósticos. Y aquí viene una pequeña caricatura que explica cuál es el problema de pronóstico con enfermedades crónicas o degenerativas en la clínica. Por ejemplo, hay una persona mayor que visita a su médico, el médico lo investiga, toma sus diferentes parámetros, no encuentra nada, lo felicita, le tapa la espalda o algo así, y por esa pequeña perturbación, entonces, es una vez desafortunadamente el ciencia. Entonces, eso para decir que se necesita algo más para tratar en sistemas complejos y hacer pronósticos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi problema? Que, entonces, me interesa cómo se pueden definir propiedades sistémicas en un sistema complejo. Por ejemplo, aplicado a la ciencia de la salud, el estado de salud por medio del paciente, a partir de componentes individuales de este sistema, por ejemplo, es parámetros individuales vitales a la eficiencia cardíaca, por supuesto que hay algo así. Y luego, ¿cuál es estos sistemas, estas propiedades sistémicas, se pueden utilizar para predecir la evolución futura del sistema, la prognosis, para poder realizar intervenciones para prevenir resultados negativos en el sistema? Entonces, aplicaciones en la medicina. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿puedo utilizar ciencia de tiempo y redes para apoyarme en cuantificar esas propiedades sistémicas de mi sistema complejo, la salud? Entonces, ¿cuál es mi pregunta de investigación? ¿Hipótesis y objetivos? Entonces, tiene que ver con ciencia de tiempo. Y el tema empezó a empezarme cuando compré mi primer smartwatch, una lógica inteligente, que fue posible de medir diferentes parámetros fisiológicos simultáneamente. Y uno puede ver cómo el cuerpo humano, el propio cuerpo, reacciona en diferentes situaciones. Entonces, la primera vez que di una plática con mi reloj, después pude ver el efecto del estrés de dar una plática. Entonces, desde antes de mi plática, pues, mi friculación sería que estaba muy alta, 100 en reposo, 100 latidos por minuto es bastante alto, es casi taquicardia. Empieza la plática, entonces aumenta, sigue alto hasta terminar toda mi plática, sobreviví. Entonces, hay cierta relajación, pero empiezan las preguntas, otra vez el estrés, aumenta otra vez, y cuando todo termina, relajación. Y se puede ver en otros parámetros también, por ejemplo, sudoración, y en gris o azul, a su lado, aquí, también aumenta, un poco de retraso, la sudoración, la temperatura corporal, que si uno sube, entonces la temperatura baja, etcétera. Entonces, en diferentes parámetros, en diferentes parámetros del propio bar, tú puedes ver el efecto de diferentes condiciones, de estas altas. Lo bueno de estos relojes es que recogen datos no solamente por dos horas, durante todo un día, una semana, dos semanas, un mes, un año, etcétera. Entonces, en las láminas que siguen, les voy a mostrar los mismos parámetros a diferentes escalas de tiempo. Esto fue dos horas y vienen 24 horas, los mismos parámetros. Frensica andíaca, para ti, esos son mis propios, como introducción, digamos. Y luego, me voy a mover a datos poblacionales y hacer estudios estadísticos. Entonces, esos son 24 horas, digamos, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día después. Frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, sudoración, pasos. Podemos ver que la frecuencia cardíaca es más alta del día, más fluctuaciones, más bajo y menos fluctuaciones de noche. La temperatura, que aparentemente es más bajo del día, más alto de noche, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tratar a estas escalas temporales pequeñas todavía, todavía tratar de relacionar cada piquito con diferentes actividades. Pero, vamos a ver que cuando abrimos esta escala de tiempo, pues, por supuesto, ya no va a ser posible relacionar cada piquito, cada pequeña fluctuación con actividades individuales. Vamos a diferenciar ¿no? Pasos. Entonces, por supuesto, solamente hay pasos o el ritmo de pasos, cadencia, número de pasos por minuto. Entonces, por supuesto, durante el día hay más pasos, durante la noche, por supuesto que no, a menos de que uno es sonable. Entonces, de noche no hay pasos. ¿En la noche deberías sublas menos por alguna razón? Sublasión es algo que todavía no he entendido. Todos los demás parámetros sí, pero sublasión me parece muy, es muy difícil de entender. ¿Quién sabe? Ahora, si abrimos la escala de tiempo, eso son 24 horas, ahora son dos semanas y podemos ver que la estadística de todas las escenas de tiempo cambia drásticamente. En vez de tener fluctuaciones, digamos, estocásticos, ahora predomina un ritmo periodico. ¿Qué es eso? Se llama el ritmo circadiano, es la alternancia entre día y noche. Durante el día, por supuesto, subos activos, frecuencia cardíaca más alta, durante la noche más bajo. Durante el día más alto, durante la noche más bajo. En los otros parámetros vemos algo parecido, no siempre es tan obvio, pero la temperatura, por ejemplo, también de día, cada fluctuación vertical es media noche. Podemos ver que durante el día la temperatura es más bajo y durante la noche es más alto, más o menos. Suburación sí es más difícil, pero pasos otra vez es muy peligroso. Pasos durante el día y no durante la noche. Ahora, si abro otra vez la escala de tiempo y voy a un año, otra vez cambia la escala de tiempo. Notas y notas, por ejemplo, antes del año y un cambio de lunes a viernes versus el fin de semana, si lo sabes, seguramente generalmente se distingue. Así es. Ahora justamente tengo un proyecto para evaluar el ciclo circadiano y su dependencia durante o función del día de la semana, en la semana, fin de semana, las estaciones, etcétera, es un proyecto que todavía va en camino. Si me invitan otra vez a medio año o algo así, a la mejor puedo mostrarles las cosas de los días. Pero la plática no habla de eso. Entonces, si ahora voy a un año, otra vez cambia la estadística de este ser de tiempo y se vuelve algo más aliatur, algo más ridoblante. Entonces, la pregunta que me hago es, si uno estudia una variante individual a diferentes escalas de tiempo, esto es un análisis Fourier, donde tenemos altas frecuencias y más bajas frecuencias y tenemos los componentes circadianos, donde hay picos, es un comportamiento periódico, a escalas ultradianos, es decir, más breves de un día. Todo lo que ocurre adentro de un día hay correlaciones, hay una pendiente, eso me indica correlaciones y a escalas infradianos, es decir, más largos de un día, entonces, es una pendiente plana y indica que es ruido blanco. Entonces, curiosamente, una variable particular, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, pero no solamente, cuando se estudia diferentes escalas de tiempo, puede tener comportamientos diferentes. Y también, diferentes variables, aquí vienen histogramas, más bien, podemos ver que el histograma de la temperatura es más picudo, más angosta, la frecuencia cardíaca es más chata, más ancha, digamos, pasas todavía más ancho, entonces, también, variables diferentes pueden comportarse de manera diferente. Entonces, la pregunta que me hago es, todo este zoológico de diferentes estadísticas que vemos en diferentes variables a diferentes escalas de tiempo, ¿qué nos dice Cielo sobre el sistema complejo que genera estos? En este caso, parámetros fisiológicos, ¿qué me dice sobre mi estado de salud? Y lo puedo utilizar para diagnosticar por ejemplo, enfermedades, diabetes, en etapas centrales. Esa es la pregunta de la sección general. Y en los últimos años, esto es muy curioso, se ha aplicado la teoría de sistemas dinámicos para tratar de explicar esta fenomenología en la medicina y en otros sistemas. y la idea es la siguiente, si interpretamos nuestro estado como un lugar específico en una superficie de energía potencial, pues puede haber estados alternativos, un estado A de salud, un estado B de enfermedad y puede ser que una persona transiciona de un estado de salud a otro estado alternativo de enfermedad. Y cuando uno entonces cambia de mínimo de cuenca de energía potencial, pues probablemente sus valores promedios, todos sus parámetros van a cambiar. Pero hay un estado intermedio donde todavía la persona no ha cambiado de estado, pero su cuenca de energía potencial ha cambiado de forma, menos profundo, más ancha. Entonces, es posible que podemos observar una diferente dinámica, diferentes ciencias de tiempo, diferentes situaciones, diferentes estadísticas, a pesar de que los valores promedios todavía no han cambiado. Esa es la idea. Entonces, poquito a poquito esas ideas empiezan a aplicarse, por ejemplo, en la geriatría para explicar en esta caricatura de la persona mayor que visita a su médico para tratar de explicar qué pasa con el envejecimiento, qué pasa con la fragilidad. Voy a decir que estas cuencas de energía potencial que en estado de salud son profundas y angostas, pues se vuelven más anchas y menos profundos con el envejecimiento, indicando que nos volvemos más frágiles y más propensos a cambiar de nivel cuando hay estres. ¿Pero no puedes detectar esa parte de un consuelo más estable? Por supuesto. Hacia allá voy. Hacia allá voy. Entonces, en la literatura se han aplicado esas ideas para hacer una conexión con seres de tiempo y tratar de, a partir de un monitoreo no invasivo de diferentes parámetros del cuerpo humano, seres de tiempo, tratar de, de una manera continua y no invasiva, detectar cambios en el estado de salud de las zonas. Entonces, hay diferentes paradigmas para tratar de explicar la fenomenología de seis tiempos empíricas. Entonces, se piensa que cuando el sistema se encuentra en un estado estable, robusto, entonces, se encuentra en una cuenca profunda, angosta, que, digamos, una pelotita que vive al fondo de una cuenca así y lo perturba, entonces, va a ser perturbador, un movimiento pequeño, se va a alejar poquito de su estado de equilibrio, entonces, vamos a obtener veces de tiempo que tienen variabilidad pequeña, la baja varianza. Pero, cuando el sistema transiciona hacia estados menos estables, entonces, las cuencas de energía pueden ser más angostas, más planas, entonces, probablemente, este sistema va a poder hacer explosiones más largas, va a incrementar la variabilidad de la célula. Y, es, por ejemplo, algo que podemos ver con la glucosa, existen nuevas tecnologías en los últimos 10 años, se llama, pues, monitoreo continuo de la glucosa, solamente, es un patch que tiene una pequeña aguja y permite evaluar o registrar la evolución de la superna sangre con función del tiempo durante dos semanas continuas. Lo que vemos aquí en estas gráficas son datos de tres personas diferentes durante 24 horas. Y podemos ver la evolución con el avance de la diabetes. Por ejemplo, una persona sana, pues, tiene un promedio por debajo del umbral clínico que es 100 miligramos por decilitro de sangre y, entonces, todos los datos en esta persona sana están por debajo de este número. en una persona que tiene diabetes, entonces, el promedio está arriba de este número, 102. Pero hay etapas intermedias donde la persona todavía no tiene la enfermedad, el promedio está bien, debajo de 100, pero podemos ver que la varianza en el ser de tiempo va aumentando. Entonces, acorde a este paradigma de transiciones críticas que dice que un sistema que se está desestabilizando, la varianza en el ser de tiempo aumenta. Entonces, la glucosa en la sangre puede ser un ejemplo de lo que pasa. Desafortunadamente, en la literatura hay otros paradigmas que no siempre hacen las mismas predicciones, hasta a veces se contradicen entre ellos. Este es otro paradigma que dice completamente lo opuesto. Dice que en condiciones adversas el cuerpo humano pierde complejidad tanto en el espacio como en el tiempo. lo que vemos aquí en el espacio es una neurona del cerebro que se llama neurona Betz que a joven edad en una persona joven y saludable pues las neuronas tienen muchas conexiones a otras neuronas. Tienen una estructura fractal, etc. y se pierde con el envejecimiento. Entonces, es un ejemplo de pérdida de complejidad en el espacio. Pero pasa algo similar en el tiempo. Vimos aquí un ejemplo de electrocardiograma, es la señal eléctrica de la persona, es lo que vemos en las películas donde se sienten cuidados intensivos y cada vez que hay un latido cardíaco entonces la máquina dice bip y bip y bip esa señal eléctrica dice cómo contraerlo. Para construir un ejemplo de tiempo de esto lo que hacemos los físicos, matemáticos, computólogos, etc. es extraer los intervalos entre latidos sucesivos del corazón. Entonces, tenemos una secuencia de C entre intervalos expresado como segundos y lo podemos por supuesto convertir a un ritmo latidos por segundo y podemos ver que esta frecuencia instantánea entre dos latidos sucesivos cambian el tiempo 70, 76, 83 y es un concepto que se llama variabilidad de la frecuencia. Bueno, bien, aquí viene un quiz sobre cuatro personas diferentes A, C, D, donde se registra esta frecuencia cardíaca, esta secuencia de este ritmo instantáneo a través del tiempo 30 minutos y las cuatro personas se encuentran en condiciones similares. acostados en el pozo, viendo una película, entonces están en el pozo y podemos ver que la ciencia del tiempo de las cuatro personas es donde se le diferente. Y la pregunta por supuesto es a partir de ese tiempo ¿quién es la persona segura? Podemos descartar la persona A que tiene una frecuencia cardíaca muy alta, entonces A se descarta con base al promedio, tiene casi taquicardia en el pozo. Si tú estás ajustado a la cama y tu corazón está latiendo con 100 latidos por minuto, no es una buena escena. Mientras personas B, C y D tienen promedios para si los 60 latidos por minuto, el reposo es lo que se espera. Pero el patrón de variabilidad, la dinámica del segundo tiempo es muy diferente en los tres casos. En C y D se descartan no con el remedio pero con el patrón de variabilidad. En C es más bien un patrón periódico y D es lo opuesto, es como un ruido blanco no hay patrón de C. Entonces el único sujeto sano es el B que tiene fluctuaciones estocásticos simples con patrón de C. Entonces este paradigma dice y contradice al primero que en condiciones adversas señales fisiológicas pierden complicidad, pierden variabilidad entonces de B a A o de B a C es muy claro y de B a D pues se pierde digamos complicidad como se mide complicidad es otro entonces la idea es de utilizar esta variabilidad de cierta tiempo como una alerta temprana para detectar condiciones adversas antes de que pues surten síntomas o antes de que los valores en medio de una serie de tiempo por supuesto u otros análisis trictales por ejemplo por supuesto ahora desafortunadamente hay muchos paradigmas más que siguen contradiciendo el uno o el otro esto es otro paradigma a lo mejor no voy a entrar en detalles lo que hicieron aquí fue graficar la variabilidad aquí en el eje vertical contra el promedio del lacer de tiempo lo que se encontró es que no importando si se trató de humanos o animales o sujetos saludables o enfermos todos la variabilidad se ajusta a una la variabilidad como función de la enfermedad es una función alineada entonces este paradigma dice dado que hay una relación entre la variabilidad de promedio la variabilidad no nos da información adicional y luego hay hasta un cuarto paradigma que dice que posiblemente es el que dice que tal vez sistemas complejos en vez de fijarse en un estado estable pues a lo mejor se quiere ajustar a un estado crítico entre estados alternativos y que es el estado más crítico y que se caracteriza por reducir entonces uno de los problemas para utilizar ese tiempo ¿por qué esta variabilidad de ese tiempo no se ha utilizado todavía en la clínica para hacer producciones? Pues porque no sabemos todavía a nivel de investigación interpretar la fenomenología de ese tiempo como se relaciona con diferentes estados de salud porque hay diferentes explicaciones teorías paradigmas que últimamente se han hecho entonces esos cuatro paradigmas perdón no pues son muy muy familiar en todos y cuatro a los físicos y tenemos ahí cierto cariño por la psicología pero mi pregunta es los médicos los fisiólogos pues que a lo mejor no han oído hablar de ese ser porque es la psicología o la 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 mi impresión es que ni siquiera es que lo rechacen no lo conocen y a lo mejor no les importa mucho es correcto para los clínicos en la práctica variabilidad de su vida y hay que quitar entonces se enfocan enormemente solamente en valores somos nosotros físicos que rascamos y que buscamos para sacar más información ni siquiera la varianza la variabilidad de la friculación cardíaca sí sin embargo hay artículos con títulos que dicen por ejemplo variabilidad de la friculación cardíaca práctica clínica o juguete de investigación entonces los clínicos prácticos en la clínica práctica no conocen los conceptos a veces pero está a nivel de investigación y entonces es un juguete entonces una de las preguntas que me hago es esta fenomenología en este tiempo ¿cómo se puede explicar? ¿y por qué hay diferentes paradigmas que múltimamente se contradicen? y entonces podemos utilizarlo para cuantificar y evaluar el estado de un sistema complejo si o no y la hipótesis que yo manejo es que esa dinámica de ese tiempo de alguna manera refleja la regulación del sistema complejo es el tema central de mi clave y una particularidad es probablemente si hay una regulación entonces eso trata como diferentes variantes interactúan juntos oye Fosío ¿puedo hacer un comentario? sí gracias gracias quiero regresar un momentito al tema del health rate variability que es el cambio entre los picos ahí se pierde todo lo que ocurre entre un pico y otro puede haber una gran variabilidad entre un pico y el otro y eso no está siendo considerado entre uno de los paradigmas que tú mencionas pero es un hecho conocido y hay varios papers publicados sobre eso que la dimensión de inmersión de TACENS disminuye cuando los enfermos se ponen graves es decir una persona sana tiene dimensión de inmersión de TACENS más o menos siete y sin embargo cuando empieza a ponerse grave 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 llega hasta cuatro cuatro es casi agónico entonces quiero oír en algún momento un comentario tuyo sobre eso porque es que en realidad ahí sí se está considerando toda la variabilidad interpicos gracias por supuesto mi tema de investigación no es tratar de entender la variabilidad específicamente en detalle pero si tengo un sistema complejo del cuerpo humano y hay diferentes variables que se pueden monitorear como en el ejemplo de un reloj inteligente o otros equipos que son capaces de monitorear simultáneamente diferentes parámetros como como se puede interpretar como se puede interpretar las series de tiempo de todas esas variadas no únicamente específicamente la frecuencia cardíaca porque como tú dices hay miles decenas de miles cientos de miles de artículos enfocados únicamente en la frecuencia cardíaca pero que no les preocupa la persona ni la temperatura ni la la actividad cerebral pero entonces cómo podemos tomar todas esas variables diferentes y tratar de reconstruir el sistema complejo que genera toda esta riqueza de señales entonces voy a poder tocar todas esas partes de mi plática pero quisiera investigar pares por ejemplo de variables pequeños grupos de variables grandes grupos de variables y ver cómo encajan toda esta información de todas esas variables juntas entonces voy a empezar con el inicio diferentes paras de variables y hubo un resultado de unos colegas míos la doctora Ana Leonor Levera también de Nucleares y Bruno Estañol fisiólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y ellos hicieron un estudio en controles diabéticos con diabetes paciente diabéticos de larga duración y grabaron dos días de tiempo simultáneamente frecuencia cardíaca y porción arterial entonces tienen acceso también a la variabilidad de esos dos parámetros en diferentes condiciones y una frustración de mi colega Ana Leonor fue que ninguno de los parámetros por separado mostró una diferencia entre las diferentes poblaciones ni la frecuencia cardíaca promedio ni su variabilidad ni la variabilidad ni la variabilidad de la porción arterial y luego empezó a combinar las variables sumó la variabilidad de la porción cardíaca con la variabilidad de la porción arterial lo restó lo multiplicó ninguna diferencia hasta que calculó el cociente entre los dos y mágicamente apareció la evolución gradual donde pues en este alfa pues los controles son más altos y luego empieza a disminuir con el avance de la variabilidad en tres condiciones diferentes entonces este resultado me intrigó porque aparentemente pues variabilidad de la porción cardíaca es algo bueno y variabilidad de la porción arterial es algo mal porque si tenemos diferentes parámetros porque la variabilidad de uno es bueno y la de otro es mal entonces esto me llevó a regulación a homeostasis así se llama regulación en la psicología donde un fisiólogo francés habló de que pues el cuerpo humano le importa mucho mantener constante a ciertos parámetros vitales importantes para el cuerpo humano pensamos en la temperatura interna 37 grados la porción arterial 120.80 la glicemia en la sangre debajo del cielo etcétera etcétera entonces estos parámetros se mantienen constantes a pesar de que recibe continuamente perturbaciones en el ambiente y luego medio siglo después vino otro fisiólogo importante en esta situación muy pequeña que dice que pues el cuerpo humano es capaz de mantener esos parámetros constantes gracias a respuestas adaptativas a estas perturbaciones y luego vinieron dos personas más este un americano americano también y un mexicano Arturo Rosenbluth que desarrollaron las matemáticas que está a la base de este fenómeno de la amostasis de la regulación y ellos encontrar que se basa en la retroalimentación negativa entonces esto dio lugar a la psiquiatría y entonces surge que aprendiendo tenemos variables que juegan papeles complementarios en la regulación en los sistemas complejos por lo menos en la fisiología pues si queremos mantener constante por ejemplo la temperatura interna pues hay otras variables que se van a responsabilizar de estas respuestas adaptativas vamos a sudar vamos a temblar vamos a poner un sueto vamos a agitar vamos a ponernos en el sol vamos a ponernos en la sombra entonces tenemos variables que las podemos llamar efectoras que son responsables por las respuestas adaptativas todo con el propósito de mantener otro tipo de variable en la temperatura corporal constante y así para cada variable que queremos mantener constante la glucosa por ejemplo tenemos variables adaptativas insulina por ejemplo que va a responder o para mantener la presión arterial constante vamos a aumentar la frecuencia cardíaca la fuerza de adicción en la sangre etc entonces probablemente es un principio que se aplica a todos esos sistemas complejos que es un sistema complejo es algo que se distingue del ambiente y si se distingue del ambiente hay ciertos parámetros que se quieren mantener constantes estables adentro a pesar de que reciben continuamente perturbaciones en el ambiente entonces debe de responder de alguna manera entonces está basado en un circuito de retroalimentación negativa donde tenemos una variable que queremos no tener constante hay una sensación que lo mide si se desvía de un parámetro vital un setpoint un valor de referencia entonces va a decir a otro otros tipos de variables que deben de dar respuestas a las variables tengo una pequeña demostración esto va a dar el tiempo quedan 15 minutos este es un sistema lego de robótica es un juguete ya no se puede por ejemplo programar con Python etc enseguida pues para verlo si ustedes están en la fila posterior a lo mejor se pueden poner de pie déjenme ver tengo que cambiar de aplicación se programa en Python voy a acceder la conexión es un Bluetooth entonces lo conecto ok Bluetooth encendido ok está conectado entonces pico play debería de moverse esto funciona bien y se muere bueno es algo muy sencillo pero y lo bonito de este juguete es que también genera ese tiempo podemos ver cambiando en el tiempo etc en diferentes gráficas muy bien lo voy a apagar y quiero hacer un pequeño experimento por ejemplo si si cambiamos la rueda no sé si has jugado con Lego cada rueda está fijada con dos fines entonces me cambias las ruedas solamente lo tienes que sacar así es es un juguete entonces es bastante robusto perfecto muy bien los homos teóricos ah si entonces que pasa si cambio la rueda hay dos ruedas es igual que va a pasar con el robot perfecto vamos a hacer la prueba entonces pues por supuesto si las dos ruedas si me con el mismo que les son por supuesto pues va a ser a menos a menos a menos a menos que cambio el programa tengo aquí otro otro programa déjame ver y ahora debería de moverse más o menos en línea recta ¿qué pasó? ¿qué hice aquí? ¿por qué? ¿ahora por qué se mueve en una línea recta? ¿qué hice? ¿qué cambié? la rueda grande por supuesto pero si pones ahora de lugar la rueda grande con la rueda chiquita entonces por supuesto si sé que una rueda es más chiquita que la otra y hago que pues la rueda chiquita se mueve más rápido lo puedo programar para que el robot vaya en una línea recta pero la manera en la cual está programado este robot es es que detecta tiene un sensor que que monitorea continuamente en la dirección en la cual se mueve entonces si siente que se está desviando hacia la izquierda entonces va a hacer que la rueda izquierda va a aumentar la velocidad proporcionalmente para compensar la diferencia en el tamaño de las dos ruedas entonces si cambio las dos ruedas entonces este mecanismo de 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 regulación va a seguir funcionando igual entonces este robotito ahora va a seguir todavía moviéndose en línea recta ya no quiere bueno se hagan pero creo que ya vieron la simulación ¿verdad? entonces en el cuerpo humano pasa algo ¿verdad? pasa algo igual y en la mecatrónica hay muchos ejemplos de este tipo pues tenemos por ejemplo un robotito que mantiene la distancia contra un objeto aquí la guardia desregulada es la distancia contra un objeto y entonces se adapta con la velocidad de los motocitos y hay otro ejemplo es un robotito que sigue una línea tiene un sensor y distingue entre el color del piso y el color de la línea y entonces así es capaz de seguir la línea y este es mi ejemplo más favorito es un péndulo invertido y se mantiene de pie ¿por qué? pues también tiene un sensor que mide el ángulo con el vertical y entonces se siente que va a caerse hacia adelante entonces se mueve hacia adelante muy bien entonces la fisología y muy probablemente otros sistemas complejos también funcionan de manera muy similar y así aquí hicimos un experimento tenemos cinco variables diferentes no me voy a fijar en el primero es la actividad como función del tiempo cada línea vertical es media noche son siete días consecutivos me voy a enfocar en los dos paneles que siguen el segundo panel es el sistema cardiovascular el tercer panel es la termoregulación y cada sistema lo caracterizamos con dos variables diferentes en rojo viene la fricuencia cardíaca son siete días consecutivos entonces vemos el ciclo ciclidiano es el patrón observatorio vemos también la creación arterial tenemos el sistema termoregulatorio también con dos variables en morado la temperatura interna y en azul la temperatura de la piel entonces todas esas variadas todas esas cinco muestran este patrón oscilatorio del ritmo circadiano pero también diferentes patrones de variabilidad alrededor por ejemplo la epigrafía muestra una variabilidad mucho más grande que por ejemplo la temperatura interna que casi es un seno es un seno con muy pequeña variación alrededor a pesar de que entonces se trata de dos sistemas completamente diferentes sus estadísticas se parecen bastante vemos por ejemplo aquí que la presión arterial de esa curva naranja pues son dos gaussianas son bastante angostas tienen variabilidad pequeña entonces no se representa este ambiente interior estable o este parámetro que queremos mantener constante mientras la frecuencia cardíaca es una discusión asimétrica con cola larga es mucho más ancho que la de la persona arterial entonces esta estadística diferente refleja el papel complementario las respuestas adaptativas con el propósito de mantener este ambiente interno la de la persona arterial estable y algo muy parecido pasa con la temperatura la temperatura interna 37 grados es algo que queremos mantener estable si se desvía la temperatura de este valor de referencia 38-39 ya es fiel entonces la variabilidad debe ser muy muy pequeña pero la variabilidad de la piel es la curva que es la discusión azul es mucho más ancha y muestra entonces una variabilidad mucho más ¿por qué? pues porque también su papel en esta regulación es un papel complementario es responsable para respuestas adaptativas a diferentes condiciones del ambiente con el propósito de mantener esta temperatura interna estable ahora ¿qué pasa en condiciones por ejemplo la temperatura externa de esa muestra si salió del aire acondicionado luego el coche luego está llover y está ligado a la piel solo que el ejemplo que das en el aire acondicionado a lo mejor no es la condición que más nos interesa nos interesa más bien si vemos desviaciones en estas estadísticas por ejemplo en condiciones controladas pacientes controles todos en las mismas condiciones puedes distinguir entre controles y pacientes o pacientes que a lo mejor no sabes que son pacientes pero son las que están a punto de desarrollar diferentes enfermedades por ejemplo el pie diabético tengo colegas en el hospital general que aplican metodología similar con cámaras infrarrojas para detectar por ejemplo el inicio de pie diabético en pacientes diabéticos o sujetos que ni siquiera saben que están desviando diabetes y que están al punto de desviar daño irreparable en las extremidades y aquí justamente tienen un ejemplo de esto cada es un estudio poblacional y cada fila es una población diferente tengo controles diabéticos recientes diabéticos de larga duración y lo que vemos en los controles es si comparamos las estadísticas de la frecuencia candíaca aquí en rojo con la estadística de la persona cordial que la variabilidad de la frecuencia candíaca la efectora la que debe de dar las peces adaptativas su variabilidad es mucho más grande la capacidad adaptativa y entonces la variabilidad de la persona cordial que es el ambiente interpretable es mucho más pequeña controlada y vemos cómo esta situación se está invirtiendo con el desarrollo de las habilidades entonces aquí por ejemplo en el último caso pues la variabilidad la potencia es mucho menor y la de la personalidad de la empresa ¿qué nos refleja esto? es un sistema dinámico que a lo mejor todavía los valores promedios no se han alterado pero vemos ya indicaciones a nivel de la regulación alteraciones dinámicos antes de que los valores promedios se alteren ¿cuánto tiempo me queda? ¿quién se está acabando el tiempo? cuatro minutos entonces no voy a llegar a las otras partes pero aquí quisiera contarles una anécdota para hacer también una exclusión a otro tipo de sistemas complejos cambio climático y modelos matemáticos tengo colegas entonces que les interesa con el informático que han estudiado la temperatura etcétera y que les interesa otros de los paradigmas de estado por ejemplo 1 en 3 self-organized particularly etcétera y que sugirieron que antes de la era industrial pues vemos que la era industrial el inicio del cambio climático en los años 50 60 etcétera que a lo mejor la serie de tiempos de las temperaturas antes de esta época de cambio a lo mejor corresponde con calidad como nosotros físicos nos gusta y que a lo mejor el calentamiento global a lo mejor corresponde con un desvío de la capital y los datos del calentamiento global son pocos entonces decidieron estudiar un modelo matemático de Easyworld mundo de las margaritas que es un planeta hipotético que tiene un sol o una estrella que está aumentando su luminosidad y entonces sin vida en este planeta la temperatura aumenta por la luminosidad la luminosidad en un eje horizontal en un eje horizontal entonces sin vida en el planeta la temperatura del planeta aumenta no proporcionando una curva viñal pero aumenta con la luz pero el planeta si tiene vida tiene margaritas negras y margaritas blancas entonces cuando la luminosidad de la estrella es baja hay muchas margaritas negras que absorben la luz que ayudan a que se caliente la temperatura del planeta y cuando la luminosidad es alta entonces hay muchas margaritas blancas que reflejan la luz y entonces en vez de que la temperatura aumenta con la luminosidad entonces hay como una receta y la temperatura es capaz de regular auto regularse y mantener la temperatura constante en cierto rango de luminosidad y entonces para comprobar esta idea de la criticalidad entonces generaron ciencias de tiempo y trataron de mis colegas de encontrar ruido y evidencia para la criticalidad para diferentes subunosidades pero no salió pensaron que a lo mejor el sistema fue demasiado sencillo entonces programaron margaritas de otros colores y azules y verdes y amarillos y qué sé yo todavía no salió a lo mejor todavía es demasiado sensible el sistema entonces que haya conejos que se comen a las margaritas todavía no salió entonces que haya zoros que se comen a los conejos que se comen a las margaritas todavía no salió es que el mundo de margaritas que normalmente es plano que sea tridimensional todavía no salió que haya atmósfera que sé yo ¿no? entonces como estudiante pues pensamos que si es un sistema regulado tú no quisieras que la temperatura sea crítica crítica que significa enrayencia de escala y fluctuaciones a todas las escalas y fluctuaciones pequeñas y grandes pero tú quieres que la temperatura sea constante entonces tomando estas ideas de regulación pues pensamos si hay crítica en la luz pues no va a estar en las temperaturas va a estar en las margaritas la efectora no en la parte regulada entonces pensamos el mismo modelo el modelo más básico y de hecho la temperatura entonces es bastante robusta no cambia su distribución de las situaciones como para las diferentes luminositores las distribuciones siempre son las mismas las que se adaptan las que dan respuestas alternativas que cambian sus distribuciones del tipo de situaciones para mantener la temperatura constante pues eso es una granja y además tienen papeles complementarios cuando las margaritas blancas por ejemplo son las más barriales la curva quebrada aquí pues las negras no contribuyen lo poco y al revés y entonces las temperaturas si empezamos por aquí etcétera pues la parte del espectro a altas frecuencias es plan es un pequeño blanco y las que adaptan su estadística y a lo mejor se acercan al medio de 1F pues sí son las margaritas muy bien entonces siento no poder discutir claro las otras secciones pero por lo menos en esta parte mis conclusiones son de todos estos paradigmas que les mostré al inicio pues las de pérdida de la compulsividad y las decisiones críticas ambas son correctas pero se aplican a diferentes tipos de margaritas a efectoras y reguladas mutuamente y otra de esos paradigmas de punto crítico de la crítica es que tú no quisieras que tu variable regulada sea por ejemplo la temperatura del planeta o la temperatura interna tú no quisieras que tu temperatura interna fluctúe de manera invariante de escala con 10 grados con un décimo de grado etcétera pero las variables efectoras sudoración tiembla si o no estas variables a lo mejor sí muy bien entonces tengo otras partes que no me da tiempo pero a lo mejor les voy a mandar mis conclusiones cuando empecé con sistemas complejos me entupé con esta idea de adaptabilidad por ejemplo con el libro de John Holland que se llama Adaptability o Adaptability Complex Systems y tengo colegas que también defienden esas ideas por ejemplo que Steven que tiene este ejemplo precioso para explicar que es un sistema complejo entonces él dice que es una pesa que dejas caer en la torre inclinada de tu pisa como Galileo por supuesto no es un sistema complejo esta pieza no hace otra cosa que caer si dejas caer a un gato extremamente pensado entonces el gato va a caer de la misma manera como pesa también obedece la travedad pero dentro de esos límites de las leyes de la física tiene cierta libertad para adaptarse y para voltearse así para que ojalá aterrice sobre todas las patas para su vida pero el enfoque de mis colegas y de John Holland es en la capacidad adaptativa sin embargo inspirándome la teoría de control y esos robotitos etc pues para mí la adaptabilidad es una means como lo traduce en español un medio un medio para lograr un objetivo ¿cuál es el objetivo? la estabilidad interna un sistema no quiere disolverse y hacer parte de su ambiente quiere mantener su identidad le importa mantener ciertas variadas críticas importantes vitales internas ¿cómo lo logra? por supuesto mediante la adaptación pero este es solamente el medio el objetivo es la estabilidad entonces sistemas simples la física de una pesa por ejemplo pues intrínsecamente son estables una pesa es una pesa va a seguir siendo una pesa pero sistemas complejos como por ejemplo el péndulo invertido es un sistema intrínsecamente inestable si tomo esta pluma y la pongo sobre la mesa a lo mejor con un poco de suerte se mantiene derecho pero con la más mínima perturbación se va a caer y nunca de sí mismo se va a levantar otra vez a menos de que tenga un sistema de control integrado que tiene como objetivo mantener la verticalidad y como lo hace adaptándose con el movimiento de las ruedas a perturbaciones internas entonces como yo interpreto sistemas complejos es algo que quiere garantizar la estabilidad de su ambiente interno lo hace mediante la regulación interna es un sistema dinámico que consume energía y esta regulación se refleja a través de las series de tiempo que nosotros podemos vivir y ojalá a través de la cuantificación de series de tiempo de diferentes variables no solamente una no solamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca pero la totalidad de las señales que nosotros podemos medir del cuerpo humano o de otros sistemas complejos ojalá podamos así llegar a una calificación completa de un sistema complejo para hacer una prognosis cómo se va a comportar hacia el futuro este sistema entonces muchas gracias por su atención sí pero con la diferencia que los ingenieros trabajan con más bien con un paradigma de estímulo respuesta es decir tienen estas señales típicas de prueba la señal cuadrada la rampa una señal sin subida entonces ellos perturban su sistema con señales predeterminadas y ven cómo responden al sistema no utilizan el problema de sistemas complejos es que muchas veces no puedes perturbar el sistema por ejemplo el mercado si tú perturbaste al mercado pues a lo mejor causas un colapso no puedes pacientes adultos mayores tampoco no puedes dar todos los estímulos que tú quieras el único acceso que tú tienes muchas veces son señales que el sistema genera intrínsecamente automáticamente espontáneamente y entonces es un problema lo que hacen los ingenieros es un problema directo tengo mi sistema lo perturbo le doy una entrada caracterizada y veo cómo responde es un problema directo tú tienes la entrada y tú estudias cuál es la respuesta como función de la entrada si tú solamente tienes señales de tiempo de la fluctuación espontánea del sistema complejo y quieres reconstruir lo que pasa dentro es un problema diverso es mucho más difícil creo que tiene que ver algo con comentar por ejemplo usted presentó series de tiempo pero también uno está del día al día por ejemplo los médicos hacen ejercicio en los eventos estos de ejercicio hay un estrés en los indicadores que en un futuro digamos que van a ir estabilizando los otros para la no sé si puede haber una relación de cómo eventos de estrés a largo plazo pueden ir como estadísticamente pues posiblemente posiblemente lo que tú dices de ejercitarse o todas esas cosas todos esos buenos consejos que nos da la abuela que no le ponemos atención que comer bien ejercicio etcétera probablemente ayuda a conservar tu sistema regulatorio interno y al contrario cuando tú eres sedentario y comes mal y fumas y bebes etcétera probablemente se desgastan mucho más rápidamente todos esos sistemas regulatorios y tardas mucho más rápidamente estas redes dependen que son las principales respecto del sistema pero también hay la respuesta o la siguiente también es un resultado de la integración del ambiente que acaba del sistema el ambiente de la integración no es el sistema pero no es el sistema de la integración así es es la 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 discusión grande que tengo con que Steve yo tengo ese tiempo y y calculo sus estadísticas lo tanto de relacionar con salud una enfermedad lo primero que dice que Steve es sí pero ¿cómo sabes que esta estadística refleja el sistema y no el ambiente así es hay un evento digamos en la definición de los sistemas vivos y muertos los sistemas físicos o sea la muerte no yo tienes una tradición ahí permanente de dos seres de tiempo a todo plano que se llama la muerte esa es una pues una escala de tiempo que bueno que no hemos logrado rebasar y prácticamente no se ha volvido mucho dijimos pues en promedio viven 80 85 años 90 pero eso se ordena por 100 no 200 300 y has estudiado ese tema de la muerte que pasa con todo el tema de geriatría que tú has encontrado es decir a esa escala es decir todas las de tiempo hay de 90 95 años versus 60 20 hay alguna cosa que salte a la vista o no un gran problema de la la muerte en sí no es lo más cercano que más que fue cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cardiología donde tienen ciertos paliativos por supuesto y una pregunta que hacen ellos es justamente tratar de predecir cuánto tiempo más puede sobrevivir un paciente que ellos tienen un problema es decir un paciente que se sabe que es terminal que se mantiene en un hospital donde a lo mejor va a morir solo o lo mandan a su casa entonces se sabe que el paciente solamente le tiene un par de días o una semana pues mejor lo manden a su casa ellos ya no pueden más hacer nada si todavía tienen varios meses para vivir mejor se queden en el hospital donde pueden dar un cuidado de mayor calidad estimar este tiempo de su vida en pacientes paliativos no es nada evidente y por ejemplo sobre todo en cáncer a este nivel el tipo de cáncer que tuvieron donde está el cáncer hígado piel o que sea todos esos ya no importan es más bien la funcionalidad del paciente y a lo mejor la variabilidad de su centro ese es un comentario el segundo comentario que se me ocurre es que me llama la atención que en sistemas complejos casi no se habla de energía y sin embargo si lo que papeles resumir en esta lámina es cierto y si hace tiempo se parecen a sistemas regulados como la mecatrónica como la prioridad de control es la prioridad de control un parámetro básico es la energía porque los diferentes tipos de control más agresivo o menos agresivo consumen más o menos energía adultos mayores o cuando tú acercas al punto al momento final a la muerte por ejemplo probablemente la cantidad de energía que tú tienes disponible es mucho menor y todos tus mecanismos regulatorios probablemente son menos eficientes y consumen más energía entonces es un momento doblemente castigado donde tú generas menos energía pero tu cuerpo consuma más entonces probablemente ya no puedes más reaccionar como el primer rebotcito aquí cuando la temperatura rápidamente se reincorpora después de una perturbación cuando no tienes la energía probablemente la respuesta a estas horas va a ser mucho menos y este aspecto de energía en sistemas complejos está si no se toca gracias muy bien muy interesante todo lo que has mencionado a mí me quedó para discutir un poco más este segundo punto que es que el objetivo del sistema complejo es para empezar esta realidad porque yo me imaginaba un sistema complejo más como algo intrínseco inestable en cuanto estas yo entiendo lo de la adaptación para estos estéril pero allá en sí la característica del sistema es la inestabilidad en ciertos en ciertos parámetros por ejemplo la la marcha humana vípera es inestable porque pues te levantas un pie te mueves hacia adelante tu centro de gravedad se mueve fuera de tu base de soporte es inestable y en la teoría de control se dice que aumenta la nos podemos cambiar de dirección mucho más rápido por ejemplo en aviones también fighter jets tienen una inestabilidad inherente que les permite reaccionar mucho más rápidamente que aviones de línea pero esto aplica a ciertas propiedades del sistema otras propiedades si se mantienen por ejemplo en la marcha a pesar de que si es un proceso inestable si tratamos de conservar ciertas propiedades que son la verticalidad si te pones en una posición inestable y la retratas a cada momento mantener tu verticalidad entonces creo que estos conceptos de estabilidad criticabilidad no se aplican al sistema completo se aplican a ciertas partes del sistema o a ciertas variables y a otras depende entonces como defines el ambiente interno si tu defines por ejemplo en este robot si tu defines su ambiente interno como la verticalidad entonces todo el propósito de este robot es mantener su verticalidad es un sistema inestable es un petro invertido pero crea su propia estabilidad yo no quería entrar tampoco en eso porque adaptation es un survival es un evolutivo y toda vida evolutiva pues está completo es una adaptación para el go lo es posible hay toda una discusión que podemos tener un buen café así es así es pero es cierto que no es que esto no estoy de acuerdo pero es cierto que tengo toda esta discusión con mis colegas si puedes decir que el sistema complejo es crítico pues no depende de la variable la temperatura de ninguna manera puede ser crítico por supuesto que no a lo mejor las otras variables no la temperatura es uno de los paradigmas el paradigma 2 que es muy común y que en alguna parte se aplica para ciertos para ciertos para otros no porque entonces no había vida la vida requiere ambas cosas para adaptarse pero también estabilidad para sobrevivir el tema de los cambios por acá obviamente mencionaba lo de la voz en el que muy bien cuando hacemos modelación tenemos un problema que nosotros tenemos una plática no tenemos la facilidad que tienen los ingenieros de los físicos de poder experimentar y tratar con las cosas en la salud entonces dentro de la ley de control hay una rama que se llama prioridad de realización que se va yo como una crítica primero de la economía de la vida dentro de esta lo que se hace es que tú tienes por ejemplo demandas de muchos productos y producciones y hay una matriz que la relaciona pero esta matriz es una representación externa de los niños adentro está la catanera entonces la teoría de realización lo que trata de ver son las variables de estado que están por debajo de esta matriz y estas variables de estado uno de los problemas que tenemos es no las podemos publicar adecuadamente se refiere a una política económica a una variación en los justos de referencia del consumidor a ciertos entornos institucionales de las empresas pero se usa es muy criticada por los econometristas clásicos y una de mis preguntas es si has trabajado con metodologías que tratan de abrir las cajas negras encontrando varios de estado y qué opinión tienes con la modulación la respuesta breve es no pero yo pensé que estas series de tiempo de alguna manera deben de reflejar el estado subyacente cómo hacer esta conexión con este modelaje teórico vamos gracias por ejemplo esta sección 13 trató de esto estamos de modelar sin mencionar algo de modelar pero basado en datos por ejemplo con la radiación lineal múltiple lo que hicimos en diferentes poblaciones si tenemos un grupo pequeño de diferentes variables frecuencia cardíaca promedio frecuencia cardíaca subar de habilidad frecuencia cardíaca promedio subar de habilidad y hacer un modelo de radiación lineal múltiple de cada de cada una de las cuatro variables como función de los otros tres lo que obtenemos no voy a entrar en detalle pero lo que obtenemos es que los modelos son completamente diferentes para variables relacionadas con la efectora que si dan el resultado a modelos deterministas significativas por ejemplo la frecuencia cardíaca promedio lo que se describía como un modelo la su variabilidad lo que se describía como un modelo las variables efectoras pero la la regulada no y luego pasa algo entonces lo decimos en diferentes poblaciones lo que pasa en 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 adversas que los modelos cambian entonces los modelos que deberían ser significativos pierden significancia y los modelos que no deberían ser significativos se vuelven significativos bueno eso en dos palabras luego tengo otra creo que la plática de todo que se hace dos horas casi tengo colegas que estudian en redes entonces que trabajan con bases de datos médicos muy muy grandes que es muy interesante utilizan datos de campos médicos completamente diferentes de cuánto cometería medicina laboratorio inmunología metabolismo todo lo que tú quieras y construyen información grandes y luego lo traducen en redes y luego utilizan esas redes para contrastar diferentes poblaciones por ejemplo encuentran que hombres y mujeres sanos jóvenes tienen redes completamente diferentes que a lo mejor refleja que mujeres son más robustas y hombres son más adaptables que qué sé yo y también lo aplican en diferentes poblaciones de pacientes por ejemplo hombres jóvenes que se infectaron por o que se enfermaron de COVID y sobrevivieron otros hombres jóvenes que luego murieron hombres mayores que murieron y que también sus redes son diferentes pero hay un problema en teoría de control el papel que juegan las diferentes variables es predeterminado depende de cómo tú definices tu sistema en redes no es así digamos la regulación emerge de la dinámica de la entonces pensamos dónde dónde está la regulación en estas redes estas redes que son tú puedes hablar de conectividad de centralidad pero es un sistema fisiológico entonces está regulado dónde está la regulación y jugamos con diferentes tipos de matrices de correlación y no puedo entrar en detalles pero definimos diferentes maneras intragrupo intergrupo y entonces estamos reanalyzando estas redes fisiológicas y para tratar de acercarnos a esta a esta retención pues ya eso gracias por allá ¿se aplica autos sistemas complejos economía clima no te pregunto es más fácil autos mamífos por supuesto que sí con algunos detalles aquí y allá pero por supuesto que sí para mí la pregunta que más me apasiona que me intriga es ¿se podría generalizar a otros sistemas complejos la economía física en algunos momentos lo 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 con Thomas Seligman y que estudian economía conciencia tiempo y ellos me dijeron que sí probablemente en la economía hay ciertas variables que queremos mantener estables la tasa de empleo probablemente la inflación y probablemente modulamos otros parámetros el precio de acciones que se yo el precio de intercambio de monedas probablemente para mantener otras variables estables sí pero esas ideas las puedes utilizar en ciencias de tiempo para tratar de predecir con más precisión burbujas colapsos de mercados lo cual no ha funcionado hasta el momento y hay resultados no tan conclusivos que sí funciona pero uno de los problemas es que si tomas una publicación típica en economía física analiza las ciencias de tiempo de precios entre diferentes partes pero los resultados que yo tengo me dicen que es importante estudiar ciencias de tiempo variables de diferentes no solamente precios pero también inflación también tasas de empleo este conjunto de sistemas no es posible que en la economía física sea sesgado y estudiado solamente la perspectiva de precios de acciones esa es una parte de la gente que se ve el equivalente de la econometría que son los charters los artistas de tiempo con hipótesis de que está la información completa el mercado los hábitos todos los que hacen digamos los racionales se va a hacer y se pone que toda la información está ahí en el tiempo pero luego hay otros como la de la economía otra cosa que dicen no es más completa no sale información completa no no hay de todo que es el sistema social donde sería buscar la paz que se va a recibir que se va a la guerra en el país que se va a la guerra ¿no? sí claro los muertos por acá ¿cómo se pasa de la estadística a la particularidad en el caso de que dices que viste bueno tienes la idea de concebir estas cosas de la particularidad entonces lo relacionas con la paria de vida ¿cómo se pasa de esa estadística a la particularidad ¿cómo pasas de ser de tiempo a potenciales de energía o superficies de energía potencial preguntas? bueno la idea es relacionar estas variables fisiológicas y bueno lo que entendí es que la pérdida de variedad es como la señal de esa pérdida de habilidad para adaptarse entonces como en el caso particular de una persona cuando ya queremos ver y bueno alertar a un particular o una persona pasamos de esta estadística donde vemos la variabilidad de todo el universo que realizaste a un particular o sea como ya llegaste al punto de infección en el punto ya ya estás perdiendo variabilidad y ya no puedes adaptar una vez más allá de ya te los digo esto es uno de los enigmas más grandes de la medicina que al estudiar poblaciones entonces los médicos en la literatura médica ellos han definido perfectamente determinísticamente a nivel poblacional cuando una persona no una persona cuando una población desarrolla un infarto que sea el chiste es justamente cómo cómo hacer cómo llegar al mismo nivel de precisión en una persona y esto los médicos no lo van a hacer de precisión y posiblemente es porque si tú trabajas con poblaciones tú ves la variabilidad a nivel de población tú tienes el promedio que a lo mejor representa esta población y luego cierta variabilidad de esta población que caracteriza la probabilidad de asignar ciertas enfermedades por supuesto los médicos si tienen una única persona y se basan en valores promedio pues siempre tienen un punto entonces la esperanza es que si tú tienes ciencias de tiempo y tienes la variabilidad alrededor de este valor promedio que ojalá podrías lograr en una persona este físicamente a nivel de la ciencias de tiempo lo que los médicos ya han logrado a nivel poblacional con la hospital pero sí es un problema y claro que definiste justamente el problema más grande de la vida tiene que ser muy mujer en la bosta es un tamaño es igual es lo que sean mujeres pero es peor caso yo creo que si quieres generalidad automáticamente pierdes precisión claro si quieres precisión pierdes generalidad ya no puedes cambiarlo por supuesto otra pregunta que muchas veces cuando damos pláticas a una audiencia de médicos nos ven con un ojo muy muchos nos dicen nos quieren quitar el trabajo que ustedes físicos que hacen en nuestro campo y que van a hacer diagnóstico nos preguntan y creo que la pregunta no va para allá con seres de tiempo y relojitos y esas cosas justamente como dijiste puedes ver cosas generales puedes ver por ejemplo una regulación que no funciona 100% ahora ¿por qué es porque la persona durmió mal tomó demasiado café o es porque está desordenando un cáncer no lo sabemos detectamos algo que no funciona como lo esperado y se puede llamar una prueba de tamizaje y los médicos lo conocen muy bien pruebas de tamizaje son pruebas económicas que puedes aplicar en poblaciones que vamos por ejemplo en el metro o un stand en el metro y a todas las personas que pasan por el metro le haces una prueba rápida y detectas entonces personas que pues muy bien y personas que a lo mejor potencialmente están en riesgo esta población en riesgo la cual no sabes por qué nos reen días con médicos especializados que hacen otro tipo de pruebas que se llama de confirmación que normalmente son pruebas mucho más caras pero mucho más específicas entonces se sabe en la resina que hay este juego entre sensibilidad y especificidad mientras más sensible tú vas a detectar muchos casos de riesgo pero por qué no lo sabes entonces la especificidad es muy muy baja esto es una prueba de tamizaje lo inverso son pruebas especializadas que tienen baja sensibilidad para una especificidad muy muy alta entonces esas pruebas se detectan ah es porque tú tomas demasiado café pero tú no tú tienes cáncer tú tienes estás deseando diabetes bueno pues muchas gracias a ustedes muchas gracias 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 gracias